Bienvenidos a un nuevo video de Brawl Stars y esta vez les voy a hablar sobre cosas que van a salir en la próxima actualización de Brawl Stars Pero primero que todo quiero que se suscriban y den like a este video para que pueda seguir subiendo videos de este tipo Bueno primero que todo les voy a hablar algo que muchos se preguntan, creo, que es de las personas que me han seguido durante casi todo el año pasado y este año a inicios La cosa es que dejé YouTube un mes y medio, si un mes y medio y fue por la razón de que dejé de jugar Brawl Stars, pues si me aburre un poco Pues yo subía videos a par que jugaba Brawl Stars, por lo que yo iba jugando e iba grabando videos entretenidos para ustedes Pero lo que sé, como lo dejé, obviamente también dejé de subir videos Como verán tenía 19.600 y me bajaron a 17.800 copas, me bajaron 2.000 copas por la inactividad, ya que solo me uno para conseguir fichas estelares Pues por lo tanto, otra forma de entretenerme, lo que hice fue entrar a la aplicación de Omelette Es decir, la aplicación que están viendo por pantalla en la que estoy haciendo ahora, he hecho un par de directos y estoy jugando ahora un montón de cosas en Minecraft con ustedes Por lo que ya tengo más de 450 seguidores y si tú quieres seguirme vas a poder hacerlo y haciéndolo vas a poder entrar a mis mundos y jugar en Minecraft Entonces obviamente es una forma de entretenerme para poder entretenerme, sobre todo ahora en la cuarentena que tengo que estudiar y buscar otra forma que también es entretenerme con Minecraft Ahora sí empezaremos con el video Bueno, primero que todo quiero aclarar que solamente les voy a decir al principio unas cosas que va a refrescarle la mente de lo que muchos ya sabemos que han confirmado Antes de que salga la actualización y después les voy a decir cosas que posiblemente saquen Eso es lo único que quiero que voy a hablar ahora Bueno, ahora les voy a hablar sobre qué va a salir Hubo una campaña en el 2019 que duró hasta principios de este mes O más bien de este año que se llamaba Brawl Stars Make o algo así La campaña de Make significa que la comunidad puede crear sus propias skins para diferentes brawlers Que elija la compañía de Brawl Stars para que nosotros podamos hacer un skin al brawler elegido La cosa fue que en la campaña del año pasado eligieron a Bo y salieron dos skins ganadoras Las skins fueron la de Horus Bo y la de Bo Demon O Bo Demoníaco La cosa fue que en la actualización de marzo y abril sacaron la skin de Horus Bo Bueno, prácticamente en la actualización de abril a mediados sacaron la skin de Bo Horus pero no sacaron la de Bo Como sabremos todos que esta también fue ganadora Junto a la de Horus Bo Van a tener que sacarla en algún momento Y lo más esperado es que vaya a salir en la próxima actualización de mayo Ya que como todos sabemos esta actualización terminaría en abril Y en mayo ya tendrían que más o menos entre el primero y el 15 de mayo Tendrían que darnos unas pistas y ya sacarnos la Brawl Y lo más esperado es la skin de Bo Demoníaco Es lo que ya tenemos como, como se puede decir, confirmado Ya que si no salió en esta actualización y ha ganado Tienen que meterla en algún momento La segunda cosa es el remodel de PAM Que ya lo adelantaron Y creo que sé el porqué adelantaron la sneak peek del remodel de PAM Todavía sabíamos que iba a haber un remodel para PAM Pero sobre todo sabíamos de que PAM lo iban a sacar en mayo O en la próxima actualización Ya que era el último remodel Pero lo que no sabíamos muchos de nosotros Era el porqué lo sacaron antes Y les voy a decir el porqué Y es que creo que el contenido es tan grande de la próxima actualización Que han tenido que retroceder el tiempo de la salida de la sneak peek de PAM Que hicieron que los youtubers o los creadores de contenido saquen O muestren cuál fue el skin de PAM mucho antes Para que tengan el tiempo suficiente para mostrar todo el contenido que van a sacar en la próxima actualización Dejando de lado la de PAM Ya que creo que únicamente se hubieran centrado en el remodel de PAM En vez de fijarse en otras cosas Lo mismo que sucedió con Darryl en la actualización de marzo y abril Pero ahora lo que también les quiero decir Es de que van a sacar los eventos de tickets O sea, van a removerlos por completo Y sabemos que si quitan los eventos de tickets Van a quitar tanto los tickets Van a remover los mapas Las ambientaciones Van a quitar los robots Van a quitar todo lo que implementaban Las personas que se podían unir Entre muchísimas cosas Y un montón de almacenamiento que ocupaba Estos modos de juegos dentro de la aplicación Desde que estaba en beta Por lo tanto Lo que podemos esperar Es de que el juego Al quitarlo Va a reemplazarlo con algo que pese igual Que los tres modos Que la ambientación Que los robots Que todas las animaciones que obtenían Entre los tickets Cómo se conseguían Todo Cómo lo van a reemplazar Entonces van a tener que poner algo que pese igual ¿Y qué podemos pensar que pueda pesar igual? Algo que tenga la misma forma de llamar al público Y que lo que podemos pensar en esto Es el pase de batalla o misiones diarias Quizá nos sorprendan Con simplemente darnos un regalo Por ejemplo, semanal Con cumplir diferentes puntos o misiones Pero no sabemos esto bien Quizá pueden crear una guerra de clubs Pero esas son las tres opciones que tenemos bien precisas O sea que sabemos que tienen que salir Misiones diarias Guerra de bandas Y por último Un pase de batalla A mí no me gusta mucho el pase de batalla Yo sé que muchos sí Pero a mí no me gusta Sobre todo a mí no me gusta Pero si a ustedes les gusta Todo bien Lo que yo quisiera es que metan misiones diarias Creo que sería lo mejor Y me llamaría a mí sobre todo Y a personas que ya están dejando un poco el juego Porque lo ven repetitivo El contenido Con ese tipo de cosas Entrarían para jugar todos los días Y obviamente conseguir recompensas Que estén al nivel de por ejemplo Nuestro Nuestro rango Quizá nuestras copas Cuántas horas tengamos Entre estas cosas Ahora sí les voy a hablar Sobre algo distinto Ya que lo que les he dicho Es lo que ya sabemos Que va a salir Pero les voy a decir Lo que podría salir Pues como sabemos Ya salieron los gadgets Y ya los han remodelado O más bien Ya han hecho como Algunos cambios de balance Pero lo que no sabemos Es que dicen De que van a poder sacar Otra forma de jugar con ellos O sea Es algo que podemos pensar Una de las cosas Que podemos pensar Es que va a haber otra forma De jugar con ellos Además Otra cosa que podemos pensar Que va a salir En la próxima actualización Que no está confirmada Pero se lo puedo decir Como para pensar Es que vayan a salir Por ejemplo Otro modo de juego Ya que como vemos En el guitar Tres modos de juego De Brawl Stars Y si Usted miren Que no son modos de juego Pero todos los fines de semana Teníamos tres Teníamos un modo de juego Distinto Que en este caso Era pelea robótica Todos contra uno El boss Eso era todo distinto Pero lo que yo puedo decir Es que sí o sí En la próxima actualización Hay nuevo modo de juego O sea No me creen Pues miren Si van a quitar tres Obviamente nos tienen que Por lo menos meter uno Además Al recurso del juego Nos han quitado Varios modos de juego Que tanto nos aburrían A nosotros Como el que era Me acuerdo lo que habían Eran como los mapas De solitario Que teníamos que jugar Tanto todos tirando un robot O todos matándonos Contra todo Pues esto A nadie le gustó Y lo han removido Pero ahora Yo creo que vamos a tener Un modo de juego Reemplazando a los games ¿Y ustedes? ¿Qué piensan? Si les gustó el video Suscríbanse Y comenten Que les pareció Pero ahora sí Me tengo que despedir Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!